En la vibrante arena de Zahualcóyotl y es una lucha que va a sacar verdaderas chispas Alfredo, Príncipe, Valiente, creo que nos vamos a emocionar Vaya que si aparece en la pantalla los contendientes de esa sensacional lucha para enfrentarse en un relevo australiano de 3 contra 3 a la tercia consentida por la afición de esta arena Ellos son el multicampeón villano tercero cuando una bandera, varias banderas mexicanas aparecen en apoyo a los Cowboys Ellos son Silver, Kiri y El Tejano Vaya encuentro que nos espera esta tarde en esta pantalla de Canal 13 Mientras eso sucede amigos nuestros Yo les voy a decir algo que va a suceder el día de mañana en el Toro de Cuatro Caminos En unos relevos increíbles se enfrentarán en relevos por parejas 2 contra 2 2 caras y Canek Para enfrentarse, ahí va lo increíble, lo super increíble amigos nuestros Nos van a enfrentar o a unir por primera vez, perdón Enrique Vera con The Killer Este cartel va a estar sensacional ya que en una lucha estrella de apoyo se enfrentarán los villanos tercero, cuarto y quinto a Silver, Kiri y El Tejano que cierran la tercia con Pegasus Kid Los lisioneros de la muerte se enfrentarán a Miguel Pérez, Ricky Santana y Scorpio Junior Y para que les platico, además las demás luchas en una preliminar también harán el debut esperado de las nuevas estrellas de lucha libre internacional Pero mientras eso sucede, aquí Miguel Pérez le está dando vuelo con la bandera de The Killer golpeando a El Tejano El de Mexicano y se duele, y es que sobre él están estos salvajes rudos porque saben de lo que es capaz El Tejano Oye, yo estaba viendo Príncipe, disculpa que te interrumpa, pero como es posible que los referees estén permitiendo esos banderazos Están que los luchadores estén dando con todo, pero como es posible, que tal si la bandera la tuviese El Tejano, Silver King Yo creo que no lo permitiría, no, está estrangulando Miguel Pérez Esto me hace recordar algo amigos de todas las arenas de la república Realmente les pedimos de todo corazón, eviten lanzar piedras, objetos al ring Porque estamos siempre en peligro de ser severamente lastimados Los luchadores pueden pegarse con lo que quieran, o los podemos pegar como queramos Ahí los referees creo que han sido intransigentes Vaya que si bien ahora que recuerdas eso, así rápidamente lo voy a comentar Allá en una arena del Estado de México, en el estado de Iztlahuaca, Estado de México El Tejano una vez recibió un tremendo ligazo en un ojo, el cual hasta la fecha yo digo que todavía no ha quedado muy bien Pero estuvo a punto de reventarle el ojo a Alfredo Pues ojalá y no se susciten este tipo de cuestiones Y ahora los que tienen la bandera es precisamente el bando de los técnicos Y vean a Tejano desquitándose frente al de Puerto Rico, Miguel Pérez Y también con la propia bandera le están dando por ahí a The Killer Y bueno los referees se están dejando un poco precisamente después de que dieron ahí oportunidad a los rudos Pues de que precisamente tanto Villano como los Cowboys pues utilicen este artefacto Que no se vale, ya desaparece la bandera y Príncipe creo que pues a pesar de la enorme diferencia en cuanto a peso y tamaño Vamos a ver una lucha por demás espectacular Y con las espaldas planas ahí Silver King está eliminado por parte de Coquina el hawaiano En el otro extremo del cuadrilátero vemos como el asesino de Killer está usando sus mejores armas Acompañado de Miguel Pérez para proyectar a Tejano a las cuerdas Y rápidamente con un codazo en el pecho lo ponen fuera de combate Ahí todavía y está sangrando después de los golpes con la bandera el Tejano Para que nosotros vayamos y regresemos pero de inmediato Bueno sí amigos una caída fulgurante, tormentosa, excitante y llena de banderazos Que pues me sintieron mal los técnicos esta serie de banderazos iniciales Terminó, empezó a tambor batiente esta lucha amigos que está resultando bastante difícil Para los técnicos que no les han permitido todos esos movimientos estrambóticos que tiene Y por supuesto no hemos visto todavía la presencia del metiche de Andy Barro Que además de todo es un luchador porque sabe luchar, es un hombre inteligente Que sabe coordinarse con Killer Que como decía pues aquí nuestro compañero Príncipe Valiente Pues se va a unir Enrique Vera en una dualidad bastante, bastante difícil Y creo que hay que ir al toreo mañana amigos Por lo pronto vamos a divertirnos en esta lucha estelar Que según la estrategia de los rudos no les van a permitir facilidades a los técnicos Tejano que ya está bastante dolido sangrando La sangre le llega casi al calzoncillo Y Silver King que está perdido en lontananzas Villano tercero que no sabe de donde le están tupiendo Y Coquina que con ese cabezazo lo está haciendo ver estrellitas Creo que es una segunda caída amigos que no vemos por donde puedan recuperarse Estos técnicos que ya llevan las de perder Killer pues está haciendo lo necesario para disminuir a un luchador que conoce bien Villano tercero busca el amparo de su equipo Y no sabemos si Silver King pues está esperando Porque los referis en el desconcierto han permitido Pues muchas cosas que no deben permitirse Yo creo amigos que si no es oportuna la salida o la recuperación del Tejano Y Silver King pueden perder esta lucha irremediablemente Alfredo Si además de hacerla en dos al hilo Creo que los rudos están demostrando Que además de su tremendo peso pues se la saben de todas todas Oye pero que está pasando algo raro ahí Como que el Tejano y Silver King Perdón no le quieren dar el relevo al villano Esto está medio complicado Quien sea que esté pasando ahí en el cuadrilátero Porque nosotros estamos acá del palco especial para Canal 13 Y es difícil ver Bueno tal parece que si no le quieren dar el relevo al villano Oye Tejano y Silver King ¿No crees que serían los trancasos residuos en la cabeza por las banderas? Como que ya se les olvidó para donde van ¿no? Pues si porque entre rudos y técnicos Lo que pasa es que en los banderazos Pues esa bandera ese de ese mastil ¿verdad? Debe ser de qué? De aluminio Lo que sea pero duele Pero duele Y agujera frente Y como en el caso del Tejano que está sangrando Pero no me explico aún por qué todavía Ellos no le quieren dar el relevo al villano tercero Esto Ahí entran rápidamente Los Cowboys Alcatraz Bueno perdóname Es hacer un pleitecillo personal O el desconcierto por tanto varetazo Pero lo que sí sucede a mí es que si no se recuperan Como lo están haciendo en esta caída Pues irremediablemente van a perder ¿Por qué? Porque Coquina con la diferencia de peso Miguel Pérez que también es muy pesado Se pueden llevar tremendamente esta lucha Ahora la gente está emocionada Emocionada en serio Porque el calor ha subido en serio Y porque la lucha está tomando tintes dramáticos este príncipe Vaya que sí Ahí con el campeón El campeón del Caribe Que es Miguel Pérez Que es un total luchador muy pesado Y que nos platicaba la semana pasada Y en un café de esta bella capital Que le gusta mucho ir a luchar a Querétaro Porque le recuerda mucho El capitán natal San Juan de Puerto Rico El viejo San Juan El viejo San Juan de Puerto Rico Y un saludo muy cariñoso Porque además un saludo también A todos nuestros amigos A mi amigo personal Que me mandó desde Panamá una carta Estoy contestando a todos mis amigos Gracias por sus cartas Les voy a contestar Es una promesa de Alcatraz Gracias por sus cartas Y amigos Un saludo enorme Para toda la República Mexicana Centroamérica Y Estados Unidos Gracias por vernos Y seguirnos Adelante príncipe Vaya que sí Ahora ahí Coquina Con un centón Trataba de eliminar Al villano tercero Pero los Cowboys Rápidamente Le ponen las espaldas planas A el capitán de Bano Coquina Para que estos se lleven Sorpresivamente Esta segunda caída Bueno es una segunda caída amigo Que recuperaron enormemente Los técnicos Estamos uno cada uno Y la verdad es que La emoción Ha llenado esta arena Nosotros estamos emocionados La emoción va a continuar No se vayan de su televisión Díganle a su esposa A su amigo Que les traiga Un poco cariño Y regresamos de inmediato La caída de esta lucha estelar Que es el final De la gran emoción Que les lleva Canal 13 Y el sistema universal De video Y su gran programa Creo Alfredo Que se está haciendo Un gran esfuerzo Por traer el mejor espectáculo De lucha libre Aquí en su casa Bueno y ahí en casa Ahí donde usted Este presenciando Precisamente este programa Pues les enviamos Un afectuoso saludo Y creo que Pues estamos ya En la tercera caída Una para los rudos Una para los técnicos Este que es El tejano Ahí pues haciendo un poco Pues a Eloy Cavazos A la Manolo Martínez Haciéndole al torero Y ustedes escuchan Al público de Enesa Apoyando por un lado A tejano Por otro lado Al tremendo hawaiano Que es el Coquina El grito de ole ole Y bueno pues Que es lo que va a suceder Vamos a esperar Vamos a A seguir con detalle Que es lo que puede venir En esta resolución De la lucha estelar Y ya que Alcatraz Mandaba un afectuoso saludo A todos nuestros amigos Del interior del país También pues agradecer Como lo haremos También en Pues en el estudio De los ídolos de hoy A nuestro buen amigo Marco Antonio Que vino desde Aguascalientes A recoger su premio Y bueno pendientes A todos los amigos En provincia Porque pues hay muchos Hay muchas sorpresas Así de que Pues no se despeguen Estén ustedes al pendiente Todos los sábados A las dos y media de la tarde Cualquier cosa puede pasar Y también cualquier cosa Puede pasar Aquí cuando Coquina Le da la mano A este hombre De Mexicali Baja California Que es el tejano Que no quiso A final de cuentas No quiso Príncipe Alcatraz No quiso darle la mano Porque creo que por ahí El hawaiano Puede darle Pues además de la mano Un tremendo apretón Y por ahí pudiera venir algo Y vaya que si Ahí está El golpe de Miguel Pérez Sobre el tejano Que rápidamente Está sufriendo Las consecuencias De la rudeza De este hawaiano Que casi casi La palmera Ocupa toda su pierna Bueno pues ahí Se pueden hacer Sombra Y cuidado Cuidado Tejano Porque Pues un tremendo Aplastón ahí Puede ser definitivo Entra al relevo Este hombre Que es el Silver King Un muchacho muy joven 24 años Hay una equivocación Ahí de tejano Y bueno pues Silver King Tiene que Tratar de hacer efectiva Esa condición de parejas Hoy por hoy Alcatraz La mejor pareja En la lucha libre Tiene razón Alfredo Y amigos Yo creo que no les han permitido Que hacer sus grandes creaciones Ese tipo de movimientos Impresionantes De esta gran pareja Una gran pareja Histórica ya Silver King Y tejano Ojalá que sigan juntos Y yo siento Estratégicamente Que los rudos Llevan las de ganar Porque no han permitido Que los técnicos Se coordinen apropiadamente Y la verdad es que Han empezado Empezaron a tambor latiente Están terminándolo igual No dudes Alfredo Que pueda surgir Por ahí un foul Porque yo siento Que ahora que está equilibrada La lucha Puede resultar Pues algo sorprendente Como eso Como una descalificación Y hay una distracción De Miguelito Pérez Que es bien aprovechada Por el tejano Y después Ahí al encordado En donde Villano Ya quitó la protección Recordando sus épocas Precisamente de Villano Sus épocas de Rudo Y bueno Ni que decir de Tejano Que también Haciendo tercia Por ahí con el signo En aquellos Pues en aquellas Famosas tercias Con en un principio Ahora pues ya son Los misioneros de la muerte Pero también el tejano Sabe Sabe de lo que son Las rudezas Ahí un intento De golpeo De parte de Silver King Viene el error Y el que sale Pues con la dosis En contra Es precisamente El metiche Dandy Barrow Y bueno Miguelito Pérez Ahí se quita Y ahora sí Estamos viendo Pues de qué manera Y de forma espectacular Silver King Puede resolver la lucha Aunque se equivocó Cayó donde no Debería de caer Y ahí le están dando Abajo del encordado Por lo pronto Tejano y Villano Están con golpes De Chappi Con golpes Hacia el rostro Tratan de debilitar Observen ustedes La enorme diferencia De talla física Entre Miguel Pérez Y Tejano Pero no obstante esto El hombre de Mexicali Baja California Este que golpea Aquí en la tercera Oh qué tremendo golpe Una pachurrona Ahí una, dos, tres Ya definitivo Definitivo para Tejano Primero fue Miguel Pérez Y después Coquina Apunten ustedes Uno fuera de combate Que es el Tejano Y Villano Bueno pues Villano La tiene por demás Difícil Alcatraz Pues difícil amigos Y miren ustedes Ahora No sé cómo puedan Recuperarse los técnicos La acción de Demoledora de Los Rudos Ha sido tremenda Y va a ser muy difícil Recuperarse Silver King Ya no va a poder Solucionar nada Alfredo Creo que esto Se fue al bando de Los Rudos Totalmente Ahí vino un descuido Un pestañeo Y el bando de Los Rudos Se está resolviendo Cuando era por demás Impresionante La talla física De los tremendos Norteamericanos Y del puertorriqueño Cuando estamos llegando Ya a la parte final De nuestro programa Una breve pausa Y nosotros regresamos Con más Venos diciendo Y el bando de Los Rudos